Hola a todos, bienvenidos a Estudios Enológicos. Este es el tercer video dedicado a Côte d'Or, gracias a la Bourgogne Wine Board y los apuntes de los críticos Clijs Coates, Master of Wines y Jasper Morris de Berris Brogan Root. Chambol Moussini Chambol Moussini es considerado como el más femenino de todo Côte d'Énouy. Claro está, es una simplificación del terroir y productores que se encuentran en esta hermosa región. Lo que es cierto es que el buen Chambol Moussini es de lo mejor en toda Bourgogne, caracterizado por vinos elegantes que ofrecen encanto, finura y un largo final. Delicado sí, pero débil no. Los vinos de Chambol Moussini pueden ser más ligeros en su estructura que los de Bon Romagné, o Jebre Chambertin, pero son igual de intensos. Siendo menos densos, muestran el verdadero perfume del Pinot Noir, por no mencionar la elegancia inherente de esta variedad, de una manera brillante. El terroir de Chambol Moussini está marcado por su alto porcentaje de piedra caliza activa y su falta de arcilla. Aquí se producen dos magníficas denominaciones Grand Cru. Omar, que une sus viñedos con los de Morré-Sandenis y Moussini, que domina el Clos de Boullaud. Chambol Moussini presenta 24 Premier Cru, cubriendo 60 hectáreas de cultivo. Comencemos pues a analizar los Grand Cru. Le Moussini. Le Moussini es uno de los climates más grandes de todo Cote d'Or. Moussini es más que un príncipe de sangre en la casa real que es Borgoña. Moussini es majestad en sí mismo, pero si uno está pensando en su textura y carácter, entonces es la reina. Es bastante diferente de los Grand Cru de Morré y Llebre, y de su vecino Bomar, como a la del resto de Chambol. En Moussini hay una arcilla roja que no se encuentra en ningún otro lado, así como el nivel menos alto de piedra caliza activa. En el mejor de los casos, el vino que se hace aquí es el vino más delicioso que se puede encontrar en todo Burdeos, con su color vibrante, exquisitamente armonioso, complejo, profundo. Maravilloso equilibrio entre el tanino, la acidez y la fruta, con más sabor e intensidad. Todos los pequeños frutos rojos que puede imaginar, y una incomparable profundidad, originalidad y pureza en el final. Un Grand Moussini es el cielo en un vaso. Los productores principales son Combe Georges de Bouguet, con la más larga hectárea, Jacques-Frédéric Mounier, Joseph Drouin de Rouen, Pouillere, Louis Yadot, Drouin Larousse, Georges Roumier, Joseph Fevelet. Bonmar Bonmar es raro entre los Grand Cru, ya que se ha reducido en lugar de crecer en el último siglo. La mayor parte le perteneció al difunto Bernard Clare. El resto de este Grand Cru se divide entre unos 35 propietarios. La textura es de terciopelo, de cuerpo completo, firme, y necesita un largo tiempo para abrirse. Bonmar se destaca siempre por su gran capacidad de envejecimiento, la profundidad y riqueza, pero no el matiz y el tipo de uno de los mejores Grand Cru. El poder tánico puede ser a veces demasiado. Los amantes del vino discuten sobre los matices que se dice que distinguen el lado de Morré con los de Chambol. La verdad es que la redondez de uno y la elegancia del otro están sumergidos en el poder tánico común a ambos. Sus aromas embocan la violeta, el humos y el sotobosque. Los principales productores son Ahora veamos algunos de los Premier Cru. Le Amourous Le Amourous, un nombre que indica pasión y deseo. Le Amourous es el deleite de Bourgogne, sensual, fresco y refinado. El lado femenino de Moussinie, con el mismo tipo de mineralidad, aún más delicado y liviano, sin el poder absoluto y la profundidad de este. Le Amourous es prácticamente un viñedo Grand Cru, con algunos de sus cosechas clasificadas junto con Moussinie y Bon Mar, como algunos de los mejores tintos de Bordeaux. Perfumado, suave como la seda, en lugar de brutal y musculoso, y con verdadera delicadeza. Pero sin embargo, no posee el poder en capas y la profundidad del Grand Cru. Las mejores partes de Le Amourous parecen estar en la parte superior, cerca de Moussinie, y las menos importantes en la parte inferior, hacia Le Joutoua, y la carretera entre Chambol y Bouillou. Sin embargo, la calidad producida por Brofie en la parte baja del viñedo puede llegar a ser muy buena. Es uno de los vinos más buscados en Borgoña. De hecho, es difícil de encontrar, a pesar de tener una producción bastante saludable, de los múltiples propietarios y negociantes que también producen este seductor, Chambol Premier Cru. Los productores recomendados son Robert Grofie. Grofie, con más de una hectárea, es el propietario más grande, es más terrenal, y necesita menos tiempo para mostrar su energía y accesibilidad. De Bougue. Las ofrendas de De Bougue combinan los diferentes estilos que se encuentran aquí, con una característica mineral intensa, y un núcleo de fruta dulce, rico y flexible. Jacques Frédéric Mounier. Mounier es el más femenino, con una combinación de energía y poder de nivel Grand Cru, para acompañar los sabores Chambol, inusualmente profundos de especias, minerales y un toque de pétalos de rosa. Georges Rumi. El más difícil de adquirir. Parece ser el Rar Abyss, una textura sedosa, redonda, los sabores más especiados de Chambol. Tomé François Berthaud. Si bien su Bougue-Mar es el mejor vino del estado, Le Amourous es de alguna manera el deleite del estado. Amieux Cervel. El rico ejemplo estructurado. Moin Lodélu. Joseph Drouin. Es especiado y complejo, pero con la misma elegancia ingrávida que caracteriza a los mejores vinos de Chambol. Louis Jadot. Le Charms. Al lado de la carretera hacia Chambol está el gran climat de Le Charms. Le Charms es el más grande y posiblemente el siguiente más famoso de los climats Premier Cru de Chambol-Moussigny. El viñedo cubre 23 acres, 9.5 hectáreas. En el centro de la denominación, a mitad de camino entre los viñedos de Beaumar y Lemoussigny. Este es un Premier Cru familiar. La cantidad de propietarios es una docena. En el mejor de los casos, este es fresco en expresión, maduro, jugoso, elegante, frutado, de cuerpo medio y simplemente delicioso. No tiene la intensidad de Le Amourous, la profundidad oculta de Le Grasse o Le Fouet o el ligero especial y tostado de Le Saint-Tierre o Le Vaud. Simplemente es en sí mismo un clásico Chambol-Moussigny. Este Premier Cru tiene vinos que abarcan toda la gama desde los más simples hasta de clase mundial. Una notable complejidad se encuentra en las antiguas vides de Perromino. Ya no es barato, pero vale la pena el precio. Perromino nunca da un mal paso. Los vinos con textura ahumada de Domaine Amieux-Cervelle sencillos, inusuales y proporcionan gran cantidad de sabores bien estructurados. Domaine Gysien-Bartot Ella es la reina de Chambol, haciendo de los vinos más elegantes y equilibrados, grandes y frescos, con la elegancia generalmente emergente después de 5 años de envejecimiento. Los vinos boutique de Domaine Leroy son salvajes y maduros, pero un costo de más de 500 dólares por botella. Le Combot Le Combot se encuentra a lo largo del borde norte de Les Charmes, corpatiendo un terroir similar. Los vinos de Le Combot Premier Cru tienden a ser ligeros y frescos, con delicados taninos y caracteres de frutas rojas. El vino de Domaine Rumié es uno de los líderes aquí, con una dulzura muy poderosa para acompañar los sabores habituales de Chambol. Un vino muy fresco, casi prístino, es accesible desde el principio por su estilo clásico de Chambol. Le Crass El terroir de Le Crass es lo suficientemente bueno para ser uno de los mejores vinos Premier Cru de Chambol Moussini. Estos tienden a ser firmes, estructurados, elegantes, con caracteres florales y de frutos rojos. Le Crass es esencialmente una extensión al sur del climat de Beaumar. El suelo de margas carcáreas son similares a Beaumar, con mayor contenido de arcilla que el climat de Lemusini. Esto da un poco más de músculo a los vinos, ya que la arcilla aporta minerales y humedad difíciles de extraer a las beets. Las beets desarrollan raíces fuertes como resultado y producen vallas de alta calidad. El vino oscuro y complejo de Gislein-Barteau, con sabores ricos de frutas terrosas, es mucho más que los ligeros. Chambol de flores y vallas, un estilo atípico con un pedigrí muy alto. Para Domaine Roumier, este mismo estilo se lleva a otro nivel de intensidad y de concentración, pero necesita al menos 10 años para que esta energía pueda manifestarse. Levote Levote está situado en la base de Cote d'Or, debajo del gran cru climat de Beaumar. Son delicados pero firmemente estructurados, con notas de especias y tierra. Este premier cru es famoso, pero no es muy consistente. Sin embargo, si tienes el productor correcto, se puede obtener un excelente vino. Bartot-Bot es en simple y redondo, mientras que Yadot tiene mucho más cuerpo y necesita tiempo. Truan hace un ejemplo tradicional y con gran poder de añejamiento. El Cuvé de Serafine tiene sabores chambol, profundos, estructurados y esencialmente elegantes. Le Foué Le Foué debe ser considerado finalista entre los mejores premier cru junto a Le Amourouz, vecino al gran cru de Beaumar. Los vinos son firmes, con una marcada columna vertebral y una frescura incomparable. Vinos equilibrados, con muy buena fruta y sin falta de elegancia. Giselin Bartot y Lucien Lemoine ofrecen sabores oscuros y licorice, en un estilo muy poco chambol, con una textura casi tostada y madura. La oferta de Lucien Lemoine necesita un poco de envejecimiento, pero la de Bartot se puede disfrutar inmediatamente por su estilo atípico. Bien, ahora veamos a los mejores productores. Giselin Bartot El Domain Bartot-Noelat fue fundado a fin de las décadas de 1920 y obviamente es una fusión del trabajo de dos familias, Noelat y Bartot. Bajo el liderazgo de Giselin, la reputación de esta propiedad ha crecido merecidamente a nivel internacional. Mounier, Bouguet y Rumié son legítimamente famosos, Giselin Bartot es sin embargo la elección del conocedor. No hay gran cru en esta propiedad, pero si mucho espíritu de chambol que te abraza con fruta fresca, vibrante y con gran mineralidad. Por más de 15 años, la calidad de Giselin Bartot es definitivamente buena, en lugar de meramente buena, haciendo de esta bodega un lugar espléndido para comparar los matices entre diferentes premier cru de chambol, mientras cada vino muestra la idiosincrasia de su terruño particular. El efecto general de la degustación del dominio es salir con un paladar cubierto de sensual fruto de chambol. También hay un adorable Bourgogne Rouge, desde el viñedo Bon Baton al otro lado de la carretera principal. La maduración es en barril y no trabajan con roble nuevo, con no más del 30% para las premier cru. Los vinos generalmente se embotellan después de 18 meses, pasando por un trasiego. Los vinos de Giselin Bartot son siempre supremamente elegantes y armoniosos, muestran una concentración y duración admirables. Los mejores ejemplos pueden envejecer con gracia hasta por 20 años. Jacques Frédéric Meunier El chateau de Chambol Moussigny pertenece a la familia Meunier desde 1863. Jacques Frédéric, afectuosamente conocido como Freddy, no es un enolo atípico. Cuando el padre de Frédéric Meunier murió en 1980, Frédéric estaba siguiendo una carrera en ingeniería petrolera offshore. Cinco años más tarde lo abandonó y volvió a ministrar el dominio a tiempo completo. Pero en 1988 adquirió su licencia de piloto comercial y voló a nivel nacional a tiempo parcial para reducir el riesgo. Y también incluyó un curso acelerado de enología que le proporcionó los contactos y la experiencia para hacerse cargo de este estado. El dominio es el segundo mayor propietario de Moussigny. Sus vides fueron plantadas en 1948 y el resto en 1962. Utiliza solo 20 a 25% de manera nueva. Los vinos se embotellan después de un segundo invierno en madera sin clarificación ni filtración. Los vinos rara vez son de color profundo, pero son fragantes en bouquet y notablemente persistentes en el acabado. El viñedo es casi orgánico, sin herbicidas desde 1991, sin pesticidas desde 1997 y ahora solo dos tratamientos al año contra el moho. Sin embargo, Frédéric no es un entusiasta de la biodinámica. Los vinos de Frédéric Mounier son bastante diferentes a los de bouquet o incluso a los de su vecino, Christophe Rommier. Son más claros y pálidos en color. Sin embargo, tiene una gran pureza, intensidad y finura. Georges Rommier, Christophe Rommier. El corazón de este dominio son de 2 hectáreas de bits Chambol Moussigny plantadas en 1924. Actualmente el enólogo encargado es Christophe Rommier. Seductor, sofisticado, sincronizado y buscado. Estas son las palabras que parecen una y otra vez crítico a crítico, entusiasta a entusiasta. Cuando son jóvenes, estos vinos parecen muy poderosos y herméticos que los de Mounier. Sin embargo, cuando se añejan, son vinos de sorprendente finura y elegancia. Como pueden atestiguar aquellos que han tenido el privilegio de haber probado un Rommier Bommard a los 15 o 20 años de antigüedad. Los vinos avenudos pasan por un periodo bastante básico antes de alcanzar su plena madurez. El vino más importante de Rommier no es Moussigny, o no siempre, sino el Bommard. Una pieza y media es difícil de vinificar. Y aunque Christophe considera a Moussigny en principio como el gran cru más grande de la Côte d'Or, encuentra que los resultados de su Moussigny son menos regulares. Hay cuatro parcelas de Bommard, todas en la parte de Chambol de este gran cru que suman 1.45 hectáreas. Desafortunadamente, al igual que con los vinos de Mounier, la demanda se ha disparado y es probable que los vinos solo se encuentren a precios muy especulativos. Las viñas son añejas de baja producción, sin necesidad de poda excesiva. El 30% es aproximadamente roble nuevo. Quiero probar el vino, no el barril, dice Christophe, señalando que la madera nueva es la mejor máscara para las fallas del vino. La filosofía de Christophe es no hacemos Pinot Noir, hacemos vinos de terroir que se expresa a través del Pinot Noir. En resumen, este es uno de los dominios más importantes de Bourgogne y Christophe Rommier es uno de los senólogos más inteligentes y conocedores. La combinación de los dos produce magia. Com George de Bouguet, este famoso dominio puede arrastrar a sus ancestros hasta la Edad Media y su chateau estuvo habitado desde el renacimiento, con más de 500 años de historia y siendo uno de los cruz más sagrados de todo Bourgogne. Domaine Comte George de Bouguet es una de las piedras angular de la leyenda de Bourgogne y un sueño vinoso para los conocedores modernos. De Bouguet durante 20 generaciones ha sido administrador de los principales terroir de la región, actualmente el equipo incluye 3 personas. Jean-Luc Peppa, que se unió al Domaine en 1988, es el administrador de la propiedad y el director de ventas. François Millet, es el enólogo, se unió al dominio en 1986. Y finalmente tenemos a Eric Bourgogne, que es gerente de viñedos y se unió al dominio en 1996. La calidad aquí es siempre muy alta. Estos no son vinos de corto plazo, aunque el delicioso Village Chambol, en el cual vides jóvenes avanzan razonablemente rápido, pero los mejores vinos de Bouguet necesitan 15 años a lo menos. Vale la pena, espera. El dominio posee 7.25 hectáreas del legendario viñedo de Lemusini y que constituye el 80% de todo el sitio. Además, tiene 2.75 hectáreas de Beaumar y 1.8 hectáreas del premier crew Chambol-Musini. Millet es un perfeccionista, por lo que considera que las 1.8 hectáreas de viñas menores de 25 años son indignas de incluir en el embotellado de Mussini. Su producción, por lo tanto, se embotella como Chambol Premier Crew. ¿Por qué 25 años? dice Millet. Porque este es el tiempo que les toma a las vides expresar la grandeza del terruño. Las vides jóvenes siguen siendo vides jóvenes, por muy buenas que sean las uvas. Son como un adolescente dotado, brillante, pero carente de experiencia. Es una cuestión de complejidad. El Chambol de Premier Crew es como Mussini, pero en pantalones cortos. Para Millet, Mussini tiene una mayor acidez y más tanino que Beaumar. Beaumar es más salvaje, con una riqueza amplia, pero también con una estructura tánica prominente. Para mí, es la antítesis de Mussini, que es más clásico. Recuerda que Beaumar es un viñedo que continúa en Morée Saint-Denis, en la misma banda de Claude Tartre y Chambertin. Es un hermano de Chambertin, es muy directo y viene de frente hacia ti. Es más eléctrico que Amourousse, como una tormenta que está a punto de estallar, dice Millet. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. ¡Gracias!